Mis brazos te esperan, ansiosos de amarte Quisiera tenerte, tan solo un momento Ya a ti ya tú sabes que te amo en secreto Que mi amor es puro, que mi amor es puro Como lo es el viento Quisiera ser el color de tus besos Un riso quisiera De tu hermosa fuente Quisiera un suspiro de tu lindo pecho Para ti quererte, para ti adorarte, a ti solamente Recuerdo imborrable, me deja tu ausencia Los días son tristes Las noches tormento Te quiero en silencio y sufro mil penas Yo quiero decirte, yo quiero explicarte Lo mucho que siento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!